Buenas tardes, comenzamos. Pese a la clausura del Foro de Cooperación China-África, los intercambios entre líderes de China y de las naciones africanas no cesan. El miércoles, el presidente chino Xi Jinping se reunió con líderes de la República del Congo, Guinea-Bissau, Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Zimbabwe, Argelia y Marruecos. Así como con el presidente de la Unión Africana. Todos ellos acordaron impulsar los lazos bilaterales y mejorar la relación entre China y el continente africano. En su reunión con el presidente de la República del Congo, Denis Sasu Engueso, Xi destacó la situación actual de los lazos bilaterales como la mejor en la historia y apoyó la participación activa de la República del Congo en la iniciativa de la franja y la ruta. El presidente Sasu, por su parte, reconoció el recientemente anunciado plan de acción de Beijing de impulsar el desarrollo africano y dijo estar comprometido a profundizar los lazos con Beijing. El presidente Xi se reunió con su homólogo de Guinea-Bissau, José Mario Vaz, El mandatario chino dijo que su país está complacido de ver los desarrollos positivos en la situación interna de Guinea-Bissau y añadió que Beijing espera impulsar la cooperación en agricultura, salud y atención médica. El presidente Vaz, por su parte, señaló que China está ayudando a su país a ser autosuficiente en términos de alimentos. Espera aprender más de China en áreas de gobernanza nacional y reducción de la pobreza. Durante su reunión con el primer ministro de Tuned, Yusei Chahed, el presidente Xi dijo que China apoya al país en mantener la estabilidad y promover el desarrollo socioeconómico. Añadió que China trabajará más con Tuned en los sectores aeroespacial y turístico. El líder tunecino aseguró que la cumbre del foro de cooperación China-África elevará los lazos a un nuevo nivel y dijo que espera impulsar la cooperación con China e invitó a empresas chinas a invertir en su país. El presidente Xi Jinping también se reunió con el primer ministro de Santo Tomé y príncipe Patristo Boada. Esta es la primera vez que la nación de África Occidental participa en el foro de cooperación China-África. Xi Jinping aseguró que Beijing le da la bienvenida al país a unirse a la gran familia. El presidente chino añadió que estos últimos años los dos lados han alcanzado resultados fructíferos en la cooperación bilateral. El presidente Xi afirmó que China será un socio fiable y un amigo de la nación africana. En su reunión con el presidente zimbabuense Emerson Manangawa, el presidente Xi aseguró que los dos países deben continuar construyendo la confianza mutua y apoyarse el uno al otro en cuestiones de interés común. El presidente Xi afirmó que China seguirá apoyando los esfuerzos de Zimbabue por revitalizar su economía. Asimismo, aseguró que los dos lados deben explorar nuevas áreas y nuevos modelos para una cooperación sostenible en comercio. El presidente Xi también se reunió con el primer ministro de Argelia, Ahmed Uyajía. Xi aseguró que la asociación estratégica e integral entre los dos países se ha desarrollado con rapidez y que China desea profundizar la cooperación con Argelia en áreas que incluyen la infraestructura. El presidente Xi también aseguró que fortalecer la confianza mutua y la coordinación está en línea con los intereses comunes de los dos países. En su reunión con el primer ministro marroquí, Saadevín Othmani, en Beijing, el presidente chino afirmó que China desea seguir desarrollando la asociación estratégica entre los dos lados. El presidente Xi aseguró que Beijing seguirá apoyando los esfuerzos de Marrocos por mantener la estabilidad y desarrollar su economía. Xi añadió que los dos lados deben fortalecer la coordinación y la comunicación en cuestiones importantes internacionales y regionales. Por su parte, Othmani aseguró que la nación africana considera a China como un país importante en la arena internacional. El presidente Xi Jinping también se reunió con el presidente de la Unión Africana, Musa Faki. Xi Jinping elogió los esfuerzos de la Unión Africana a la hora de guiar la integración de África y promover las relaciones con el organismo. Xi añadió que China apoya firmemente a la Unión Africana y a los países africanos en la solución de problemas a su manera. Faki dijo que cree que el nuevo plan de acción de Beijing promoverá la paz y el desarrollo en África y añadió que la Unión Africana trabajará para implementar el consenso alcanzado durante la cumbre. CGTN en español.